¿Qué es ese sonido? Te frutas los ojos y te diriges al baño. El sonido de las salpicadoras en el inodoro te despertó a mitad de la noche. Te levantas de la cama y enciendes las luces del baño. Intentas encontrar el origen del sonido y te das cuenta de que proviene de tu retrete. Dejaste la tapa abajo, así que no sabes si hay algo adentro. Tiemblas sin saber si debes abrirla. El sonido de las salpicaduras es más intenso. Tomas una escoba, levantas lentamente la tapa y ves una rata intentando escapar. Cierras la tapa de golpe y llamas a control de plagas para que se ocupe de ella. No te preocupes, no en todos los retretes salen ratas. Pero para saber cómo pueden llegar estas a tu inodoro, tienes que entender el cuerpo super ágil y diestro que tienen. Una rata puede caber en cualquier agujero, siempre que su cabeza pueda atravesarlo primero. Así que si ves una rata del tamaño de tu pie, intenta mirar por todas las pequeñas aberturas de tu casa. Lo más probable es que si su cabeza pasó por él, el resto de su cuerpo también lo haya hecho. Sus huesos son flexibles y pueden soportar la presión de pasar por un espacio estrecho sin hacerse daño. Si una rata se arrastra fuera del inodoro, significa que se quedó atascada en las alcantarillas y se encontró en las tuberías que conducen a tu casa. El diseño de un retrete es ingenioso y revolucionario. Los mecanismos de descarga están ahí para hacernos la vida más fácil, de modo que nada que se tire de la cadena vuelva a salir. En el interior hay agua que proviene de las tuberías, lo que significa que la rata debió de ponerse un traje de buzo y nadar hasta ahí. Siento reventar tu burbuja, pero las ratas son increíblemente buenas nadadoras. Pueden hacerlo durante horas y cansarse, y pueden nadar bajo el agua y aguantar la respiración cuando lo necesitan. Así que lo más probable es que la rata se haya perdido en las alcantarillas y haya encontrado una abertura que conducía a tus tuberías. Sin ningún sitio al que ir, nadó por la compleja base de tuberías de tu inodoro hasta llegar al lavabo. Sus cuervos son flexibles y pueden incluso pasar por pequeñas aberturas si es necesario, al igual que lo harían en tierra firme. El control de plagas llega al lugar y elimina a la rata, se aseguran de que no se produzcan otros problemas de roedores y livian el resto de la escena. Si vives en las zonas pantanosas similares a las de Florida, es probable que hayas oído que los caimanes viven en las alcantarillas. Eso puede ser una exageración, pero es posible encontrar a otros reptiles en el fondo de tu inodoro. A veces los lagartos pueden causar un alboroto si tienes prisa por hacer tus necesidades. Las lagartijas, como muchas otras criaturas, también se encuentran en determinadas situaciones en las que tienen hambre o buscan refugio. Naturalmente, ver una lagartija en tu baño te dará escalofríos, pero no te preocupes, siempre puedes llamar a control de plagas para que la trasladen a un entorno más adecuado para esta. Al cabo de un rato, tu baño está limpio de nuevo. Revisaron a fondo tus tuberías y comprobaron que no hay nada fuera de lo normal. Al día siguiente te diriges lentamente a tu cuarto de baño para ver si hay algo escondido en el fondo. Tu corazón late con fuerza y está sudando. Abres la tapa y no encuentras nada. Tiras de la cadena una vez más, solo para asegurarte de que no haya nada que salte y te asuste. Pasan unos minutos y parece que está despejado. Tienes la fuerte sensación de que no pasa nada, pero tu perro sigue ladrando a la puerta del baño. Entras y levantas la tapa para abrirla. Al instante, la cierras de golpe y apartas a tu mascota de ella. Vuelves a llamar al control de plagas y les enseñas lo que ha encontrado tu perro. Puedes manejar ratas y lagartijas, pero esto es demasiado. El control de plagas toma una bolsa y mete una gran serpiente adentro. Sí, las serpientes a veces salen de los retretes en distintos lugares del mundo. También se pierden en una red de tuberías y buscan lugares oscuros cuando no están tomando el sol. Las serpientes y los lagartos son criaturas de sangre fría, lo que significa que necesitan calor externo para mantenerse calientes. Los mamíferos, en cambio, son de sangre caliente, lo que significa que su cuerpo puede regular el calor por ellos. El calor corporal de un rectil se genera al tomar el sol y dura hasta la noche. Así que esas serpientes solo querían escapar del calor y encontrar una salida. También son sorprendentemente buenas nadadoras. Algunas serpientes se han evolucionado para vivir en aguas abiertas y se las conoce como serpientes marinas. Las puntas de sus colas se asemejan a las de las anguilas, pero puedes estar seguro de que son serpientes hasta la médula. No te preocupes, no encontrarás a estas venenosas criaturas deslizantes en sus baños. Viven lejos de las áreas metropolitanas o de cualquier lugar del interior. En Australia se dio el caso de un possum que salió de un retrete. Los possums pueden llegar a tener el tamaño de un gato doméstico o de un perro pequeño, pero este era solo una cría. Los expertos no habían visto un caso así en más de 30 años al extraerlo. Después de sacarlo, lo secaron y lo mantuvieron caliente. Además, inesperadamente el possum bebé no mostraba signos de estrés tras descubrir que había estado en el baño de alguien durante bastante tiempo. Los expertos hicieron entonces algunas pruebas más y descubrieron que estaba limpio y sano como un caballo, o en este caso un possum. No se sabe cuándo se puede encontrar un roedor o un rectil en el retrete, pero hay muchos insectos por ahí. Las arañas no saben nadar, así que no se zambullirán en las redes de tuberías. Sin embargo, seguirán buscando refugio y verán en tu inodoro una gran oportunidad para crear una red de telarañas para atrapar insectos como cucarachas, moscas, mosquitos, etc. Además, en Australia, las viudas negras merodean tratando de encontrar el mejor lugar para montar su red y atrapar a sus presas. No es de extrañar verlas viviendo en un retrete, el cual naturalmente se asemeja a una cueva. Ver a cualquier araña en el retrete ya es lo suficientemente aterrador, pero encontrar una de las más venenosas en el baño es un nivel de sorpresa totalmente nuevo. Si eso ocurre, debes estar viviendo en una zona donde las viudas negras son abundantes y se cuelan fácilmente en tu casa. Se encuentran principalmente en lugares como los armarios de la cocina o los pequeños rincones de la cochera. Es especialmente peligroso meter la mano en los sitios oscuros en los que no se ve nada, por si una viuda negra se molesta y suelta su ira contra ti. Las crías de viuda negra no se parecen a los adultos de aspecto feroz, y es mejor tener cuidado con las hembras ya que son más peligrosas que los machos. No es fácil distinguir entre las dos, pero solo un aviso. La mejor manera de identificar a una viuda negra es el reloj de arena de color rojo que tiene en su cuerpo. Hay diferentes especies de estas arañas, por lo que algunas de las marcas del reloj de arena pueden tener un aspecto muy diferente y otras pueden tener colores distintos como el naranja. En cualquier caso, no te acerques cuando veas una viuda negra, y al contrario del susto de que podrías encontrar una viuda negra en tu casa, se encuentran principalmente en el exterior. Después de todos estos agitados problemas de control de plagas, decides renovar por completo tu baño y las cañerías. Consigues que unos profesionales pongan una cámara en las tuberías para detectar cualquier agujero o nido que pueda engendrar a alguna criatura. Luego te aseguras de mantener limpio el baño desinfectándolo con los detergentes adecuados. Si no encuentras alguno o no tienes tiempo de conseguirlo, puedes utilizar vinagre de vino blanco o bicarbonato de sodio. Utiliza esos ambientadores con un cepillo y empieza a fregar con frecuencia. Así estará limpio y tendrá un olor agradable cada vez que tires de la cadena. Otra precaución que hay que tomar es mantener el baño seco. A algunas de estas plagas les gusta la humedad, por eso disfrutan tanto de los baños. Asegúrate de secar el agua estancada que haya por ahí o limpia el agua derramada después de bañarte. Revisa si hay fugas alrededor del lavabo o cualquier cosa donde pueda gotear el agua. Si no hay ventanas alrededor, asegúrate de mantener la puerta abierta para que la humedad no se contenga. Rocía constantemente tu baño con un repelente de insectos para maximizar el efecto. Esto también puede aplicarse a las cocinas, donde las fugas de agua pueden ser un problema. Los pequeños bichos también pueden trepar por los sumideros y provocar un desorden o peor aún, una infestación.